Hola, soy Eva Olmo, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a realizar una rosa como esta, en cartulina. Para ello voy a utilizar estos trocoles de Dynamics, que se llaman Mini Rolled Roses. Bien, pues para ello vamos a necesitar un troquelado de este troquel que os he enseñado, tinta, yo voy a utilizar tinta Distress Vintage Photo, un aplicador de tinta, un bolígrafo que tenga uno de los extremos redondeados, un palillo, de estos de los dientes normal, que sea redondo, y luego tenemos que buscar algo que sea como el palillo redondo, pero un poquito más grueso. Yo tenía por casa este palito que es para modelar plastelina, lo podéis encontrar en los bazares, la verdad es que es muy fácil de encontrar, pero bueno, podéis utilizar lo que tengáis por casa que sea así redondo, un poquito más grueso. Vamos a utilizar también unas pinzas y por último la silicona caliente, que ya sabéis que a mí me gusta utilizarla para las flores, porque es súper rápido de pegar. Bien, pues vamos a empezar. ¡Ah! Se me olvidaba. También vamos a necesitar un corcho o una superficie así de goma que podamos hacer presión sobre ella. Bien, pues vamos a empezar. En primer lugar, a ver, cogemos los troquelados y los vamos a entintar. A ver, voy a coger papel y los vamos a entintar, sobre todo, sobre todo, por las orillas, que es donde luego más se va a ver. Por el centro no se va a ver tanto. Lo entintamos así, pues un poquito difuminado, que no quede muy artificial, ¿vale? Así, como un degradado. Y en la pequeña igual. Bueno, pues yo voy a hacer una cosa en esta pequeña, ¿vale? A la hora de enrollarlo a mí se me quedaba demasiado grueso, entonces lo que voy a hacer es cortar tres curvas de estas, ¿vale? Una, dos y tres. Pues corto por aquí. Y así luego no queda tan grueso a la hora de enrollarlo. Bien. Pues ahora cogemos nuestro corcho y el boli. Y lo que vamos a hacer es que con este extremo redondeado le vamos a dar un poquito así de forma, haciendo presión hacia abajo. Pues solamente para que quede un poquito blanda la partulina y luego nos sea más fácil enrollar todo el pétalo este. Así solo un poco para darle forma. Bien. Y ya está. Vale. Cogemos la grande y nuestro palito redondo. Tiene que ser más o menos, pues, este tamaño. A ver, ¿qué os podría enseñar? Pues como tres veces el palillo, ¿vale? De grueso más o menos. Bien. Cogemos el extremo de la rosa, del troquel, por este. Y vamos enrollando. Así. Cogemos y enrollamos. Hay que enrollarlo de tal manera que quede bastante preto. Que no se vaya quedando así muy fofo, ¿vale? Vamos enrollando así, superponiendo. No enrollando así a lo largo del palito, sino superponiendo todos los pliegues estos. ¿Vale? Al principio la verdad es que cuesta bastante. Después, pues es como todo. Con la práctica, pues ya... Una va cogiendo maña y ya va costando menos. A ver, este que se me queda bastante flojillo. Tiene que quedar bastante preto, porque cuantas más vueltas, pues luego más bonita queda la rosa. A ver... Estamos acabando. Enrollamos así hasta... Hasta el final, menos esta parte. Hasta aquí. Esto no lo vamos a enrollar, ¿vale? Entonces ahora sacamos del palito y lo dejamos así. Porque ella sola va a tomar su tamaño natural. Lo dejamos así sin miedo. Y una vez lo tenemos así, ya un poquito más... Más flojo que ha tomado su forma, lo unimos, separamos esto. Unimos por aquí, que veréis que ha quedado una especie de agujero, de hueco ahí. ¿Vale? Unimos todos los pétalos así, que quede bien preto. Y aquí vamos a aplicar el pegamento. Por eso utilizo yo silicona caliente, porque es instantáneo. Bueno, de la otra manera, pues tenemos que esperar a que se seque y todo eso. Bueno, presionamos la pestaña aquí, en la base de la flor, y ya la tenemos. Y la dejamos. Ahora cogemos la pequeña y el palillo. Y hacemos lo mismo. Vamos enrollando con el palillo, desde este extremo. Con el palillo cuesta un poco más. ¿Vale? Yo lo que hago es que, enrollo así un poquito el extremo, y una vez lo tengo más o menos cogido, quito el palillo y voy enrollando con los dedos. Porque la verdad es que, como es tan pequeño, es muy difícil de manipular. Pero bueno, con paciencia. Y... Una caña, como se dice en España. Pues nada, al final se logra. Y práctica, claro, porque como todo, cuanto más se practica, una cosa, pues mejor sale. A ver... Ya lo tenemos. Y es lo mismo. Llegamos hasta el final y dejamos la pestañita esta. También lo abrimos, lo dejamos que se abra y se coja su forma natural. Y... Hacemos lo mismo. Juntamos todos los pétalos aquí, abajo, al final. Y en esta pestañita, ponemos pegamento. La subimos y lo pegamos juntando todos los pétalos. Ya tenemos la segunda parte de la rosa. Vale, pues ahora, en esta... En la pequeña, en esta... En esta base que se ha quedado, ponemos pegamento, cogemos la rosa grande y introducimos la pequeña dentro de la grande, haciendo presión hacia abajo para que quede bien dentro. Y se nos quedará así. Que esto ya, pues más o menos se parece a una rosa. Pero bueno, para mi gusto queda demasiado artificial. Entonces, lo que voy a hacer es, con las pinzas, darle forma a los pétalos. Voy cogiendo pétalo por pétalo y voy enrollándolos un poquito hacia afuera. Pues dándole así en una forma un poquito más natural. Porque, claro, las flores no son así tan perfectas. Lo bueno que tiene esto es que luego cada una pues queda de una manera. Como las naturales. Que no hay dos flores iguales. Bueno, pues esto... Ahora mismo está. Ya veis que es súper rápido. y súper sencillo. A lo mejor al principio os cuesta un poquito pero, nada, en cuanto hagáis unas cuantas esto va que vuela. Ahora, si queréis, pues podéis... Yo voy a entintar un poquito así por aquí para darle así un degradado para que quede más natural. Arreglamos un poquito el centro de la rosa. Y ya lo tenemos. Mirad que rosa más bonita nos ha salido. Son súper naturales. Pues nada, espero que os haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!